muy buenas a todos hoy empieza una nueva etapa en el canal y estamos con ale como siempre y vamos a jugar la primera partida a black ops 4 no hemos jugado nada bueno si hemos jugado la beta y vais a ver la reacción que voy a tener del juego ya que yo jugué la beta y vamos a ver por las cosas que han cambiado y todo eso y seguramente en dos días o así os haré un poco como una opinión del call of duty y vaya de mapa a ti es que ya lo veo y no me gusta el mapa y estamos en un mapa de la beta esto ya no es ni un mapa nuevo el mapa el mapa de los camperos vaya por dios que quien es amigato con emilín kovic savage bueno vamos allá corre corre 33.000 no sé si se escuchará muy alto voy a bajarle un poco porque me acaba de petar los oídos y no quiero que la gente muera viendo esto así que vamos a bajar el volumen general al 7 y la gente no escoge por lo que veo bro no estás no te veo pero si no te veo veo no se te ve no se te ve bueno chavales vamos a ver en la beta yo creo que un 7 y medio hacia el multijugador habían cosas como de matar de 200 balas que no era bueno no pero vamos a ver se ha mejorado a ver qué clases hay vale me voy a poner esta la kn vamos a ver tengo que decir que llevado llevo un mes o más sin tocar un color ciencia puede ser la primera partida más lamentable pero yo lo que salga lo pongo de chavales hay miedo una precisión chavales la precisión no es ya estáis viendo que no vamos allá la precisión esta partida va a ser la de nuevas ni una bala de chavales ya aviso como como le he cazado y como le he cazado ahí chavales vamos a ver vale me acuerdo que esta granada estaba chetadísima la voy a tirar vaya por dios que no mata a nadie vale se mata se mata mucho más rápido ya lo podéis ver no se tienen que dar 200 balas bueno ese saldrá va a salir lo sabes pero va a salir curado no es fire penta es fire penta 4-3 pero como saben pero lo tienen una uve tiene una uve casi no la doble tiene una uve porque están yendo a muerte va a pasar uno por aquí creo que te dan la baja como asistencia eso tiene que parchear bueno esté muerto tenemos gente por detrás vamos allá como con choqueaba y balas 8 ayer vais a ir viendo un poco la progresión no ahora estoy fallando 2000 balas y llegará un momento que no fallaré pero poco a poco bueno hay que no hay que hacer a la uve muerto uno ahi está otro vamos bien ahora no ha salido ese hombre bueno son de salió ese hombre yo vaya respawn vaya respawn el respawn está roto algo Estoy naciendo donde está la gente Vale, por ahí va a venir gente Todo el mundo lo sabe El complex este No sé cuántas veces me habrá matado Pero me tiene amargado, ¿eh? La primera partida está siendo lamentable Lamentable Me mata un rumano, tío Bueno, vamos a seguir Voy a sacar el especialista Está chetado esto Yo me acuerdo de la beta Está chetado, está chetado Va 4-8 Yo voy positivo, pero... Bro, por aquí tendría que venir gente Y me estoy rayando a muerte porque no viene nadie ¿Esto qué es? Bueno, me he encontrado una rata En el vídeo, la gente lo habrá visto Vaya El complex este Yo no sé, no sé No sé de dónde sale ese hombre Pero me está amargando Bro, ¿por qué siempre respawnean aquí la gente, tío? ¿Respawnea a todo el mundo aquí? Esto no lo entiendo, no lo entiendo, chavales Vale, primera cosa negativa del juego Es que los respawns no los entiendo A lo mejor es que se ha rayado este mapa o algo Pero si salías de ahí Te lo agradecería Tengo que utilizar más el... Arrastrarme aquí Un poquito Es que nacen ahí Nacen ahí Estoy hiper rayado Voy primero de la partida Pero nacen ahí Y me está rayando a muerte eso Bueno, a partir de este vídeo, chavales Os aviso que seguramente Ya podréis ver mi cámara O sea, mi cara Pero en este vídeo no he podido Porque estoy aprendiendo a hacer Bueno, a editar y eso Para poner la cámara Y estoy aquí con centra muerte, a tope Pero me está... Hay uno que se llama Elementari Que me está reventando Bueno, he nacido en otro lado Esto es ya... Mira el Elementari Mira, mira como huye Ahora saldrá por aquí No Dios Me tengo acostumbrado a curarme, tío Dios No me acostumbré a curarme Pero si la gente que se mete en el agua, bro Se camuflan Que dan miedo y todo, eh Vale, por aquí va a haber gente Por aquí va a haber gente Lo sabe todo el mundo Vale, vale Avanzo por aquí Me han explotado muerto, eh Me han explotado aquí Vale, yo llevo... Yo voy 15-11 A ver, mal, mal No voy, voy mal Pero tampoco estoy dando pena Le acabo de robar a uno una baja Pero bueno De una manera que... A mí me ha gustado No sé, lo sé Estoy maquillando el resultado, eh, bro Pero bastante Dispara el resultado Me he ido, bro Me he ido Tengo dos por aquí Ahí son dos Tengo el especialista Que no se acabe la partida, por favor Corre, corre, corre Corre, corre, corre Una baja o dos me puedo llevar Madre mía, yo no mueres Te hemos ganado Ah, no, te hemos ganado Ay, te acabo de celebrar Te hemos ganado la partida Chicos, te digo Dios Te hemos ganado ¿Te hemos ganado? Vale, chavales Bueno, pues esta es la primera partida 1'55 de proporción La verdad que... Bueno, está bien No tenía mucha precisión No tenía mucha precisión Pero tenemos aquí a Complex Que es el que me ha reventado Ah, no 20'15 he quedado, bro Bueno, pues 20'15 al final Y ya, dale ¿Cómo ha quedado? 18'14 Hemos quedado bastante Bien Pasé la primera partida Así que, bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo En uno o dos días Vas a tener la opinión Ya que Hoy y mañana Voy a jugar bastante Y a lo mejor Sube Prestigio incluso Así que Bueno, despídete, bro Del vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós